Como lo acaban de ver, son shows de gran relevancia y eso hay que agradecerle muchísimo a nuestro senador departamental Felipe Mikli y al diputado provincial Marcelo González, que bueno, que tuvieron la iniciativa, Felipe, en su momento de hacer esta fiesta y que en esta oportunidad tiene el plus de ser de dos días, producto de que se vino suspendiendo dos días, pero con muy buenos shows, cerrando con la Berizo, que es un show a nivel nacional de alto nivel, entrada libre y gratuita, así que están todos invitados a participar. También les queremos dar a conocer que se va a realizar nuestro parque municipal, nuestra joyita, la que tanto cuidamos, que cuenta con la capacidad para albergar muchísima gente como estamos esperando y que también tiene la posibilidad de poder acampar, así que aquellos que quieran acampar para poder disfrutar los dos días, va a haber un sector exclusivo para la CAMPE. También de los alojamientos que ya están siendo reservados, tanto en San Guillermo como en la zona, porque lo importante de esta fiesta es que no solamente tiene esa importancia que pone a San Guillermo hoy en agenda cultural y artística, sino que también genera unos beneficios económicos enormes para nuestra localidad y la zona, porque lo que es el buffet va a estar a cargo de todas las instituciones de San Guillermo para recaudar, para sus fines sociales, así que bueno, el que quiera consumir van a estar las instituciones, va a haber emprendedores, artesanos que van a poder vender y dar a conocer sus productos, y también todo el comercio local de San Guillermo, que se va a ver impactado directamente con la cantidad de gente que va a estar circulando estos dos días en nuestra ciudad y que también va a generar en los alojamientos de localidades vecinas, así que están todos invitados, el estacionamiento va a tener un costo nada más de 500 pesos, pero después es entrada libre, gratuita, y están todos invitados. También en materia de seguridad, quiero llevar la tranquilidad, porque bueno, estamos hablando de un evento que calculamos arriba de las 30.000, 40.000 personas, por show que tiene, y llevar la tranquilidad de que se ha trabajado con el Ministerio de Seguridad, donde va a haber una gran dotación de policías y diferentes fuerzas de seguridad, cuidando de que el evento salga excelente, y también toda la ciudad, así que llevar la tranquilidad. Así que están todos invitados a la séptima edición de la Fiesta de la Confraternidad, con estos grandes shows, y bueno, todo San Guillermo los va a recibir con los brazos abiertos. Gracias.